Te ha quitado una hora, ir a la misa, sentarte y decirle al chile, necesito cambiar en esto, o sea, reconocer tus errores y decir, ayúdame, no puedo. Al mamón, mamón, al que gasta de más, al que gasta de más, el defecto que tengas, el problema que tengas con tus papás, el problema que tengas con tu novia, el problema que tengas con las adicciones, lo que le pidas te va a ayudar, no pierdes nada. Y el beneficio es increíble, si se lo pides en verdad queriendo, es una cosa fuera de lo normal, yo porque lo viví, y por eso no me canso de decirlo. Es un milagro viviente, porque hoy aguantar treinta y tantos años con la fría. No, quítame el cigarro, quítame la jugada, quítame, en tu vida me lo vas a quitar, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, y me quitó lo que me hacía daño. Y la jugada antes era todo o nada, agiotistas o lo que sea, ahorita, llevo años sin apostar en la televisión, pero años, y en Las Vegas lo que nunca hacía, y me pongo un límite de mil dólares, pierdo los mil dólares y se acabó el día. ¿Y antes cuántos? Y antes no había límites, antes, la primera vez que fui perdí un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? En 1980, cumpliendo 21 años, tuvo que pagar mi mamá, lo dejaron a mitad de precio, porque me llamaba igual que mi papá, perdí un dineral, y luego seguí perdiendo dinerales, yendo, yendo, pero mi papá me dejaba, y mi mamá me dejaba, contarte que me divirtiera, pero era un desmadre, con la droga era un desmadre y con la tomada. Y ahora me la paso yendo a cada rato, con un nivel que le pongo mil dólares, por decir, si pierdo diario, no me afecte nada, es lo que me cuesta la diversión, de ahí no va a pasar. O sea, sé que hasta ahí puede pasar, es el que no me afecta, entonces, pues es un vicio que lo controlas. Pero lo controlas. Lo controlado. El alcohol y las drogas, ni le quiero intentar, porque yo sé que no voy a poder. Ni le quiero intentar. A grado que le dije a Humberto Falcón, le dije a ti, hazme un vino que no tenga alcohol, un vino fino que no tenga alcohol, para que la gente y yo hoy podamos traer una copa de alcohol, una copa de vino, pero que no traiga alcohol. Ayer hablé con él y me dijo, en eso estoy, es el dueño de María Tinto y es una cuerda para eso, y ojalá que lo pueda sacar, porque estaría muy padre que celebra con vino, y todos con vino, pues no van a saber si te hace alcohol o no te hace alcohol. Entonces la gente, pues que no le gusta tomar, pues trae el que no trae alcohol. Porque aquí si no tomas, todo el mundo te madrea y mira, te ven como raro, chinga. Digo, en las fiestas de ahora, pues todos están hasta la madre, o todos, digo, diferente. Y cada quien sus... Pero está muy buena la idea del vino sin alcohol. Sí. ¡Gracias!